Continúa la guerra entre Lu Arlaele y el dominio. Luego de tirar sin frontearse con números de streaming, la guerra continuó mediante stories. Lu Arlaele escribió, cuando tengan un tema de ustedes cinco veces platino y solo, quizás puedan medir, mientras tanto, sigan hueliéndose las pali. El dominio contestó, que, sin disqueras, sin playlist, sin colaboraciones, sin manejador, era el tuyo y lo boté. A mí nadie me roba como a ustedes. Las aplicaciones esas de ustedes no cuadran, con canales oficiales. Número uno en Pakistán, bájenle al paquete. Cuando tengan 200 millones orgánicos, en un tema solo, quizás se puede medir. Te faltan 111 millones más. Mientras tanto, sigan yendo pa'l dealer y jugando con baby oil. Suerte. Mala mía. Al blanquito le rompí el gavetero. No ando comprando. No confío en embustero. El único trapero que es dueño de sus porcientos. No creo en manejador y pa' los pillos no hay asiento. Posdata. Tampoco me ronquen si todos los managers que han tenido les han robado todo. Tu pasada administración te dejó seco y el de ahora es peor, muñaño. Yo lo boté. Dile que te dé mejores consejos, porque hasta él va a cobrar. Él me conoce bien. Que te cuente. Men. Luar. Tú sabes contar. Creo que no, porque por eso los managers te roban. Con ningún tema sales conmigo. Trayectoria, rey. Lo mío son todos singles solos. Y ni con Osuna jumpiándote. El pobre Osuna lo tienes luciendo mal. Diz que 18 millones. Luar, recógete. Dile a dímelo vi que te meta campañas. A ver si te arregla la matemática, porque después de hoy se te quita la máscara. Sigo. Seguimos contando. Sigo diciéndole la verdad a la gente. Vas a perjudicar a tus colegas si sigues, porque la gente va a saber que todo lo que tienen es pérdidas. Gastan 100 mil en un video y viran 20 mil y se quedan en rojo. Los datos son los datos. Las matemáticas son simples. Y los platinos, los premios y todo eso. Los pagan con baby oil. Chorre cuac. Se les va a acabar el libreto. Luego una captura de un DM de Luar. Luar, deja de enviarme DM. A mí no me gusta el baby oil. Ni me gusta que me lleven pa'l dealer. Luego este meme de Puff Daddy. Se busca rapero que quiera ser famoso. Incluye 5 discos platino, 8 grammys, 1000 botellas de baby oil. Party con DiCaprio, Lebron y más. Posteriormente, Luar contestó publicando la story que veremos a continuación. Y dejó claro que este será el único que le dedicará al dominio, ya que este solo busca atención ajena. Oye mera, y este es el único story que le voy a dedicar al tecato este, porque este cabrón lo que es un tecato y lo que le gusta es la atención ajena. Pues vamos a dárselo un ratito y vamos a ponerlo en el foco para que se lo busque. Eso es lo que le gusta a él hablar mucho. Pero yo lo con factores. Cuando usted tenga un disco, que sea 5 veces platino, mi disco completo es 5 veces platino. Usted puede volver a aprender el Instagram y volver a roncar. Mientras tanto, usted me puede meter la cabeza de ****. Usted no tiene nada. Vamos a hacer algo porque yo le voy a retar a usted algo. Vamos a medir los temas tuyos solos y los míos solos, que yo solamente tengo 14 o 13 temas solos, míos solos. Y vamos a compararlo en cuántos millones, cuántos billones de videos han hecho en total en todas las plataformas juntas. ¿Qué tú crees? ¿Apostamos? Vamos a postar lo que tú quieras. Cabrón, a ti nadie te quiere. Tú eres una porquería de artista. Tú eres un trídeo, cabrón. Parquilla. Tú no sales con la letra en tu vida. Agarrón, cadera esa, cabrón. Si yo volviendo a **** arriba, que estás bien asustado. Por otro lado, Julito dejó el siguiente story también tirándole a alguien. Prendas falsas, ropa fake, 80 embuste en las redes. De real no tienes nada. 0%. Lo que das es risa y lástima. Tú no eres artista. Tú eres un payaso. Ancal continuó tirando en sus stories y ya se sabe a quién. Al parecer se trata de un artista nuevo llamado John Blake, el cual Ancal lo acusa de copiarle un tema. Este le contestó y se defendió diciendo que había escrito el tema antes de que Ancal lo sacara. Respaldó esto con pruebas y capturas de pantalla donde mostraba las fechas. En un reciente live de Instagram, Nio García se pronunció al parecer en reacción a todo esto. Ahora, ahora es que los chomaquitos míos, los chomaquitos de acá, no pueden usar nada que tenga que ver con el agua porque ya le están copiando al pirata. Ni que sean originales, cabrón. Es que ninguno de ustedes ha sido originales. Lo que ustedes quieren hacer es porque ustedes vieron que otros lo hicieron. Por eso es que ustedes lo quieren hacer. Aquí no hay ningún original, papi. Aquí uno se encuentra. Aquí uno busca la línea. Pero originalidad. Cabrón, si los cantantes más grandes han cogido los temas de cantantes más grandes que ellos y lo han hecho. Y tú vas a decir que no son originales por eso. Chico, por favor, papi, a los manejadores, ubíquense que ustedes no son artistas para estar por ahí subiendo videitos. Te ves frustrado. Te ves frustrado. Papi, me encojaron, papi, guerren con todo el mundo, por el que sea, porque te faltó respeto, porque esto, porque lo otro, pero mamá. Que no me vengas a decir, mami, que la gente tiene que ser originales cuando aquí nadie puede ser originales en este momento, porque aquí todo se ha hecho. Son buenos. No se les quita lo que son buenos. Son buenísimos. Son buenísimos. Pero, chico, por favor. Mira, colega, no hablen de mal ahora, no hablen de nada, no hablen de galaxia, porque Raúl se puede molestar. Chico, por favor, nosotros somos gente de verdad, papi. Somos gente dura. Una generación cabrona. Nosotros no nos molestamos porque aquel diga, mírame, o aquel diga lo otro, o aquel me hacen para el estudio, trabajen. Suelten la pistola, trabajen, pónganse para la vuelta. Pónganse para la vuelta, que los chavos están ahí. Papi, pónganse para la vuelta, que los veo con un gigante. Y ahora la verdad, la calle les cobra. Y ya. Pónganse para la vuelta, pónganse a trabajar. Y dejen de estar tirando fango para acá, para los de acá, papi. Que los de acá están rompiendo, tú, tú estás rompiendo. John Blake, J. Blake está rompiendo, papi. Todo está rompiendo. Y dejen de estar tirando fango para acá, papi. Y dejen de estar tirando fango para acá, papi. Y dejen de estar tirando fango para acá, papi. Y dejen de estar tirando fango para acá, papi. Y dejen de estar tirando fango para acá, papi. Y dejen de estar tirando fango para acá. Gracias.